A partir de mañana es el mail draw, el cuadro principal, donde los mejores 32 jugadores inscriptos que han venido a visitarnos en la ciudad de Trelew van a desarrollar y dejar todo su tenis acá en el Gigante de la Patagonia. Así que muy contentos, muy felices, muy agradecidos por la confianza de la Asociación Argentina de Tenis, haber confiado en el Trelew Tenis Club para hacer por primera vez en la historia un torneo sobre canchas duras e indoor. Este torneo no se hace solo, por un club o por dirigentes, necesitamos el apoyo del Estado, de los privados, de la ciudad. Todavía no empezó el torneo y con la Precuali el otro día había cerca de 400 personas viendo la final de la Precuali, ayer domingo también una gran concurrencia, así que esta semana esperamos a un mayor caudal de gente y seguramente el fin de semana, donde van a ser las semifinales y las finales, nos van a acompañar toda la ciudad, de eso no tenemos duda. La verdad que es un nivel impresionante, le pegan a la pelota muy dura, viene muy rápida la pelota, no estamos acostumbrados a tanta velocidad, ni creo que ellos tampoco porque son generalmente jugadores de pueblo de ladrillo, muchos no habían jugado nunca indoor, sí, en canchas rápidas, pero no indoor. Así que sorprendidos, muy contentos con la superficie, con el club. No es que empiece un día y termine el otro, sino que son dos semanas de alta competencia, con muchísimos jugadores que vienen. Este momento es muy importante, sabemos, no solamente para el deporte, sino para Trelew. ¿Quién iba a pensar tener este club, estas instalaciones, y pensar de que íbamos a tener un torneo en Trelew, ni más ni menos que Internacional de Tenis? Empezar la semana con un Internacional de Tenis no es ni más ni menos que empezar a cambiar la historia de nuestra ciudad de Trelew. Estoy muy contento de ver cómo creció este club, un club que con decisiones inteligentes pudo crecer no solamente en infraestructura, sino en lo que representa para esta ciudad, que no es poco. Me acuerdo de lo importante que era el arraigo en el club y sobre todo la formación, porque más allá de lo deportivo y de ser competitivo, lo más importante que un club puede dejarle a un chico es formarlo como persona. Gracias. 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 Gracias.